Bueno, continuamos. Buenos días Don Lino. Buenos días. Don Lino, fíjese. Mi persona ha venido aquí. Usted como ya es un señor grande más que yo. Usted ya sabe bastante de la vida. Entonces, yo quisiera que me dé una orientación o algún consejo. No sé cómo decir esto. Mire para Don Lino. Depende de qué se trate. Fíjese que el chino, él últimamente ha tenido algunos problemas. Se le puede decir así va. Fíjese que el chino se quiere juntar o tal vez no juntar. Pero él lleva una relación. No nos quieren decir. Pero sí, sí la llevan más chino. Ah, ferma así es. Entonces, pero ellos no quieren contar más. Lo que solo hasta ahí se han quedado. De una relación con Doña Esperanza. Pero a raíz de eso. De una relación con la oficina. Y... Doña Vicenta se ha... Se ha... Se ha... Se ha opon... ¿Cómo se dice? Se opone... es opositor no quiere fíjense que doña Vicenta lo que dijo es si te vas a casar con esa mujer porque el chino dijo yo me voy a casar y voy a dejar la casa a nombre de la persona que yo me case vaya pero nosotros el chino me estaba enseñando la escritura que tienen ahí y ahí dice que son dos dueños en esa escritura son dos dueños no sé si es escritura o es una compraventa más que todo es compraventa pues la verdad no sabría yo ahí dicen el papel pero yo no me imagino que puede ser una compraventa porque ahí donde está con todo respeto ahí es área de calle y en una área de calle jamás dan escritura pública pues eso no es compraventa pero si se puede hacer algún medio algún como le dijera yo por algún licenciado que ya esté cerca con mi nombre o porque usted sabe de eso usted sabe de eso porque usted ya ya compró un terreno entonces como sería eso ahí don Lino pero fíjate chino que yo ahí es diferente conmigo porque ahí conmigo si es cierto que fui a comprar el terreno que el día fui a firmar ahí con la licenciada gracias al señor Olga que ella me apoyó y todas las personas que me apoyaron y cuando compré esta media tarea que tengo ahorita ahí pero ahí es diferente el que hice es adentro de parcela y y únicamente lo que tengo yo ahorita por el momento ahí también es una compraventa también porque la escritura ya me dijeron que en unos 3 4 meses ya va a estar apta para desmembrar ya todo lo que han vendido porque se dan cuenta y para allá han vendido bastante ya ahí es otro costo don Lino si es otro costo cuanto le lo que Chino quiere saber es cuánto le cobraron a usted porque o que se puede hacer en don Lino mira pues chino lo que tienes que hacer vos y con la licenciada si más o menos don Lino lo que te puede dar es la idea cuánto cobra cuánto le cobraron a usted parece 350 si no me equivoco algo así 350 si hasta barato si pero como eso lo compra a venta ahora ya una escritura pública dicen que dicen pues que vale como 1500 a 1700 eso salió ahí mira 3000 vale no como de 1500 y algo porque al nene al gelo y a la y al a esos dos me recuerdo yo porque el nene y el gelo fueron juntos con y se fueron con con el Roma y don Rodolfo no sé quién más fueron y fueron con un licenciado de aquí de la nueva y más o menos recuerdo que así salió si algo así eso se llama escritura pública eso ya es tener tu propia escritura y el dueño del terreno es que tiene que pagar todo eso no no vos el que lo ve ah porque por ejemplo aquí Roma tiene su escritura viene él ya va a desmembrar entonces ya él tiene que firmar para que ya le den acá a quien va a ser una notificación él aquí mira y chino lo que lo que quiere hacer ahorita es ir que podría hacer yo para que esa esa escritura tiene que salir de su casa depende ahí tiene que ir ya la licenciada a medir ya tiene que ser como una compraventa te dan una compraventa voz y una a la 80 donde dice ahí en la de esa compraventa que te dan tanto mide el terreno de tanto por tanto es tuyo tanto por tanto ya desde la 80 así es cuántos metros tienen cada uno usted va a tener que ir en la compraventa pues sí pero yo no entiendo yo como hacer solamente que le voy a pedir una orientación a la licenciada o no se va pero tienes que llevar tu escritura tengo que llevar lo que tengo yo allá sí ajá bueno ese sería el caso donde regresa el terreno tú tienes que voltear por la tuya chino pues sí por ejemplo tienes que voltear por la de ella ajá ahora en el caso de la señora de mi esperanza ahí estás perdido chino disculpad si no te va a gustar lo que te voy a decir ajá dígame pero vos sabes que uno uno de viejo nunca va a buscar otra cosa más vieja ¿verdad? yo como te pregunte que si vos estás estás interesado de veras en juntarte en hacer tus relaciones es problema muy tuyo que es decisión que vas a tomar pues no por eso te le vas a entregar al que te ponga enfrente el nombre si estás patojo chino ajá si no te fijes en una señora así como ella ajá tenés un futuro por delante estás lleno de vida vos necesitas de tener tus hijos más después porque mira pues te conseguiste esta señora sí qué consuelo tenés decir ah ya mañana entre un año dos años voy a tener este un mi hijo ese mi hijo lo voy a ver crecer y ya mi hijo me va a ayudar a trabajar en donde está ajá con ella está muerta la guía por decir así en pocas palabras ajá entonces la esperanza ya no puede tener hija ya no puede tener hijos ya no y si te das cuenta uno entre más días más viejo más viejo más viejo te vas a poner de la edad de la edad media sí por decir así ajá digamos y sin ningún hijo está cabrón ya más ya la edad media ya no yo no consigo una mujería que pueda tener hijos ay no ella no porque el tiempo se va a mirar como hago entre las manos ajá solamente que tenga pista no sigo no es para todos solamente pero lo haces solo con el dinero pues no te va a poner cariño jamás no puede le va a poner cariño a tu dinero ajá y de aquí oye bien de aquí que vengas a conseguirte alguna que te va a dar un hijo ya vas a estar viejito vos ya y tu hijo chiquito ¿quién lo va a mantener? ay dios mío ¿qué consejo vas a tener? que tu hijo te va a ayudar a trabajar que te va a ayudar a trabajar que te va a ayudar en algo no estás joven como te digo conseguirte una que te de hijos ajá así ya pues miras crecer y ya más grande vos de la edad mía ya tienes tus hijos mire yo que sean huevones tengo aquí pero ahí están mira es cierto y bueno ese es el consejo que yo te doy no te fijes en la señora esa señora yo también le doy no le doy yo pero mira es cierto sí hombre entonces el chino también avivate chino avivate sí últimamente sí pero ya quiero pararme esto comprar alguna medicina para quitarme todo eso sí porque está fregado después se ponía a cocer una una cerveza y ¿cuál lo quise hacer? en tibiona te tomas el agua y se le quita la gana a uno tomado sí pero no 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 es eso no 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 es eso entonces como es eso que pinte ajá eso quisiste decir o de tomar no este para quitarme eso lo que siempre no sé si saber yo siempre me he echado un poquito la cerveza pero ya quiero parar esto vos querés dejar de tomar yo quiero pero ya ya que ya se me pase ni una ni nada yo quiero ser un hombre nuevo o algo para que ya pueda pueda yo sé lo que pienso al buscar a mi mujer yo sé lo que pienso yo bueno ya tengo que ser responsable en la casa en los víveres pagar las luces gas todo va entonces y darle su su gasto a la que va a estar mi mujer va si puede decir ajá pero buscate una más joven chica pero ni tal vez alguien algo bueno saber que cabe su mundo yo yo en mi criterio una señora así cuando yo ponen los ojos en un si en un dado caso yo tuviera tuviera esa necesidad como decís vos que jamás chino y vos mirá estás joven y fijarte en la señora hombre dejála por un lado ni la volteas a ver estará bien un chán que la deje y si es una decisión chino es una decisión chino yo un consejo te estoy dando simplemente no te estoy obligando porque si yo te puedo decir esto y lo otro y si no haces caso es una decisión tuya mirá ejemplo chino ya no tomes será que lo dejo y más tarde vas a andar tomando que recibiste tu pan si pues es si deja la novia dije yo no es igual pues igual si porque yo mira a mi no me van a decir mira Brian a aquella mujer ve juntarte con él de uno depende acaso le decimos escucho mira ahí está esa mujer no si ella la quiere escucho mira una mujer ay está bonita así decimos vos también que está bonita ahorita decís que estás enamorado de la muchacha de allá no la muchacha si es bonita vieron Zoculo estaba ahí me puede decir creo que Vivi estaba grabando y yo me quedé viendo fijamente a la muchacha que estaba ahí 18 kilómetros camina a pie quien la muchacha ella vive hasta allá por el chontel ¿chontel en dónde y el chontel cruza todo lo que es la flora toda pegada te cojaste para ir a trabajar ah la que estaba ayer ahí ah la gracia bueno el chontel está la quinta adelante si para acá te la comer para adentro una aldea que está adelante de San Carlos o sea que no es de ahí de este cojete no ella se va a pie dijo si creen que sea no a pie para ella es decisión porque si después uno le mete más la cabeza a Chino por culpa de Zoculo quiero echar la culpa yo te digo a esta Chino porque de repente te cocinan a otra más joven y va a ser puchigales me hubiera dicho algo bueno son consejos de que le están dando no son olinos sino que amo gracias olinos por el consejo gracias si está bonita la del comedor pero ya ves ahí es tu decisión Chino es cierto nadie